Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila y en este vídeo vamos a estar hablando sobre Instagram, otra vez. Instagram es una red social que muchas veces amamos, muchas veces lo odiamos, pero que a la larga siempre queremos aprender a utilizar, así que en el vídeo de hoy quiero darles algunos tips y trucos un poco random, algunos debo decirles, pero que les van a funcionar mucho para hacer instastories, para hacer fotos incluso, sobre todo si no tienen iPhone, como yo. Entonces vamos a empezar con el vídeo. Ok, vamos a empezar hablando sobre los filtros o las máscaras de Instagram. Antes yo pensaba que esto funcionaba solamente cuando querías hacer un instastory y tenías cara de recién levantado aunque ya te hubieras bañado, peinado y arreglado, pero me di cuenta que hay muchos de ellos que funcionan como si tuvieras aplicaciones adicionales instaladas solamente para ponerle una estética más retro, más vintage a las historias o a las fotos, ya esto depende de cómo ustedes quieran utilizarlo. Entonces les voy a mostrar las dos maneras en las que ustedes pueden obtener los filtros. Hay personas que son creadoras de estas máscaras o filtros en Instagram, lo único que tienen que hacer es seguirlas y automáticamente cuando abran sus instastories a ustedes les van a aparecer para poder utilizar todas las que esta persona haya creado. Entonces la verdad a mí me parece la mejor para que no se les desaparezcan luego y no pueden utilizar los filtros que ya les han gustado. De esta forma se lo tienen que tocar en el nombre de el filtro cuando vean que alguien más lo está utilizando y ya les va a salir la opción de probar para que ustedes también puedan utilizarlo. Creo que esta opción es buena, sin embargo a veces el celular no lo guarda, entonces cuando quieras utilizarlo desde tu instastory no lo vas a poder hacer. Ahora, cuando tocamos el nombre del filtro también tenemos la opción de ver más acerca de este creador, así que si ven que hay varios que funcionan con su perfil, la mejor opción sería seguirlo para que ya ustedes puedan utilizar todos los filtros que tengan. ¡Suscríbete! 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 Este truco es el más raro que van a escuchar en este video Pero les aseguro que funciona sobre todo si su celular es un celular de gama media Y que suele trabarse cuando ustedes quieran grabar videos en... Y que suele trabarse cuando ustedes quieran grabar videos en sus Instastories Ok, voy a intentar grabarles un video para que escuchen y vean lo que pasa cuando la imagen se corre el audio Esto lo descubrí por error pero me sirvió muchísimo Y es que cada vez que quieran hacer un video en sus Instastories Quiten todas las conexiones que tengan, ya sean datos o ya sea wifi No sé bien la lógica de esto pero Instagram automáticamente funciona mejor Y hace que ustedes puedan hablar de manera fluida sin que el audio quede corrido de la imagen Entonces... Quiero que lo prueben y me digan en la parte de abajo si a ustedes les funciona Lo único que tendrían que hacer después sería guardar el Instastory para que no se les vaya a borrar O una vez lo tengan grabado conectarlo a las redes y publicarlo y eso es todo Yo sé que es el más raro de todos pero a mí me ha funcionado mucho Por último les quiero hablar de dos aplicaciones que yo amo con locura Porque son las únicas que tengo instaladas aparte de Instagram para hacer historias Como ustedes sabrán en Android no puedes instalar ni 8 milímetros ni muchas de las aplicaciones que varias personas recomiendan Pero con estas dos aplicaciones puedes hacer muchísimas cosas Y de hecho yo suelo usar los mismos filtros y les voy a mostrar en este momento cómo es que lo hago Vamos a hablar de estas dos aplicaciones que la verdad son de mis favoritas Porque no necesitas mucho, simplemente con estas puedes hacer una cantidad de cosas Y en Snow, que creo que ya se las he mencionado antes, ustedes encuentran variedad de filtros y variedad de stickers Los stickers son los que yo más utilizo porque tienen muchas categorías Dentro de estas hay una que se llama Film y otra que se llama Frame Creo que estas dos recrean bastante bien todo lo que tiene que ver con estética vintage o retro O como si grabaras con una cámara análoga o no sé, con un rollo de película muy antiguo Entonces me gustan mucho De estos, cada vez que utilizo uno de ellos en mis Instastories Ustedes suelen preguntarme que qué aplicación es, así que aquí la tienen De verdad las opciones que tiene esta aplicación son ilimitadas Y ya si ustedes tienen un teléfono de un poquito mayor calidad Pues le van a poder sacar todo el partido que les ofrezca esta aplicación Así que les voy a mostrar mis favoritos aquí para que ustedes puedan verlos y sepan cuáles son Pero de verdad es que aquí siento que ustedes pueden ser súper creativos cuando quieran mostrar algo Este es de los que más me preguntan cada vez que lo utilizo y este está en la opción de Frame A mí la verdad no me gusta tanto para usarlo con la cámara frontal Prefiero usarlo cuando quiero mostrarles un paisaje o una cena o cualquier cosa así Y este tiene dos opciones, este que parece recortes y el otro Este filtro también es muy kawaii, me encanta utilizarlo Y también me lo preguntan muchísimo También lo tienen en la opción de Frame de Snow Ahora les voy a mostrar un truco que yo siempre, siempre, siempre hago Y este es uno de los stickers que yo más utilizo Realmente siempre me ven utilizándolo Y acá en Snow ustedes tienen la posibilidad de grabar video, de tomar una foto o de hacer un boomerang Entonces en este caso voy a hacer un boomerang muy rápidamente Y lo voy a guardar en mi teléfono Ahora lo que voy a hacer es, no sé si se fijan en esta opción de abajo que dice editar Que es un cuadrito pequeño, pues le voy a dar ahí Y lo que va a hacer esto es que va a abrir mi galería para yo poder saber qué es lo que tengo Y voy a abrir lo mismo que acabé de grabar Pero quiero que sepan que acá ustedes pueden tanto grabar con la aplicación Como editar cosas con la aplicación Cosas que ya ustedes tengan grabadas o fotos Pero en esta opción si le dan editar no les van a aparecer todos los stickers Porque no todos funcionan Así que lo que yo suelo hacer porque me encanta Es utilizar este sticker que se ve como en 3D Que se ve un poco glitcheado el asunto Luego lo voy a guardar Y ahora les voy a hablar de Canva Que es mi otra aplicación favorita Esta me gusta porque antes solo podían utilizarla con fotos Pero ahora Pueden utilizar también videos o boomerangs Así que es de verdad muy buena Y las plantillas gratuitas que tiene son maravillosas Siento que no tienen que comprar más Para poder hacer buenas historias Así que acá les voy a mostrar un poco con cualquiera de ellas Solo para que ustedes vean lo que les acabo de decir Voy a seleccionar esta de acá Y lo que voy a hacer es abrir también mi galería Para poder importar el boomerang que acabo de grabar Y una foto que también grabé utilizando el sticker de Snow Y ya lo único que tienen que hacer es guardarla en su teléfono Y ya tienen algo como demasiado personalizado Porque acá en Canva ustedes pueden personalizar lo que quieran Si quieren cambiar el color de fondo Si quieren poner algún sticker Alguna ilustración pueden hacerlo Entonces me fascinan Y quería mostrarles la manera en la que yo suelo utilizarla Así que eso ha sido todo por el video de hoy Yo espero realmente que les haya gustado mucho Y sobre todo que les sirva Díganme en la parte de los comentarios Si ustedes tienen algún otro tip Que quieran compartir con todos nosotros Para que Instagram sea una comunidad muchísimo más bonita Y no nos estrese cada vez que queremos publicar algo Estas son las cuentas destacadas del video de hoy Para ser una de ellas simplemente tienen que estar muy activos En mi Instagram y acá en los videos de YouTube Y eso es todo Díganme en la parte de abajo si les interesaría Que hiciera más videos sobre esto No olviden darle un like y suscribirse Si es que no están suscritos Activar la campanita de notificaciones Así que nos vemos en un próximo video Adiós